qué semanita se nos viene loco tenemos lo que será el mejor fin de mes para los jugadores de cartitas escuchamos una cosa salimos campeones del regio digimon de este domingo pasado felicidades a jani por el campeonato a todos los pies que topearon 4 argentinos que ganaron top 8 así que buen número buen porcentaje seguimos ahí representando como dicen los pibes trayendo ovnis para argentina así que nada mis felicitaciones a todos yo como saben de momento no juego más hasta que me den mis premios la concha de su madre y vamos a tratar de ver si podemos castear algún regional oficial de digi en las próximas ediciones por otro lado en el podcast vamos a traer como invitado al amigo nahuel que ganó la ultra chico cap 9000 y al amigo jani que ganó el regio de digi no tanto para ver la de clis sino para que comenten qué onda la experiencia jugar online torneos etcétera nos viene como nillo al dedo para por lo menos expandir lo que es la comunidad a nivel juego online remoto o como quieran llamar creo que no quiero spoilear mucho más obviamente cuando estén las listas haremos el análisis de las mismas pero nada lo de luchito también lo podemos ver si quieren si les interesa el formato bt 7 desconozco creo que el regio era con x7 ya así que ahí capaz podemos meter y chumear los pasos nuevos que se vienen va a salir un nuevo juego de pokemon para solar pokemon pocket le mandamos al trailer a ver qué onda y luego reaccionamos en vivo lo que había leído así a simple vista que me saltó ahí como publicidad era vendría a ser el sueldo el link de pokemon no algo más simple más tranqui más casual más oito de celular pero bueno oficial oficial de pokemon play just choose a booster pack you like open it up and collect the cards and those are the basics players can open two booster packs each day at no cost as you collect cards you'll fill up your card decks you can even put your favorite cards on display while many cards will feature nostalgia inducing classic illustrations you can also encounter many with new illustrations as well and even the same pokemon can have a variety of different illustrations and depictions there are also some impactful cards that look like they could pop right out of the screen when moved around in addition immersive cards will also be available an immersive experience that feels as though you're leaping into the world of card illustrations awaits you find your favorite cards among a variety of card types opening packs isn't the only way to obtain cards though you'll also get chances to obtain one card from packs someone else has opened do this to get cards that interest you not only well for those who don't understand English no know or no lo vieron basically dice que podes por dia abrir dos sobres gratis seguramente sino tarjetita de crédito y a su vez podes sacar una carta de cada booster de alguien más no se si son amigos gente que vive cerca o gente random can you collect cards but you can also enjoy battling battling can be enjoyed alone or with players from around the world bueno podes jugar y la parte que también a todos les interesa aparte de coleccionar no porque para coleccionar virtual las colecciono en físico si se puede podes jugar solo o contra gente del mundo the rules are simplified so that even players who have never played the pokemon tcg can start battling enjoy casual battles on your mobile device during short periods of free time the fun of opening packs and collecting cards básicamente es un como se llama una partida simplificada más rápida tengo entendido por lo poco que me spoileé es partidas a 3 a 3 pokemon digamos en vez de a 6 premios a 3 son todos por lo que vi hasta el momento clásicos o sea por más que no hay ex creo no hay bichos raros un bicho es un premio le matas los 3 pokemon le matas bueno se lo debilitas y te lo llevas el mazo en vez de ser de 60 cartas puede ser de 20 y el tema energías barra briqueo lo lo arreglaron o lo balancearon haciendo que todos los turnos te dan una energía gratis es decir arranca tu turno no sé si primero ponés los pokemon y después la energía o primero la energía después los pokemon obviamente después el turno inicial donde pones tus básicos y te dice donde querés que pongas esta energía de este tipo estimo que vas a poder jugar solo con un tipo de energía en este primer comienzo desconozco pero ponele arranca el turno tenés a no sé un pikachu y en el octobús te dice tomado tu energía de turno a donde la querés ponerle se la pones a uno o al otro y luego haces el turno normal así que nada me parece bastante piola ojalá sale si no me equivoco 30 de octubre en un mes no sé qué onda la fecha no sé qué onda la modalidad no se sabrá torneos ranked será muy fácil el paquetito sonó estimo que tendrá su parte viable para el free to play no sé qué tanto que tan maníjar quedas después dos sobres por día y semanas son como acumulables o sea cada 12 horas te da un sobre entonces por más que vos lo dejes una semana sin abrir vas a tener dos sobres o sea 12 te da uno 12 te da otro y después y máximo puedes holdear hasta dos sobres básicamente el día no sé ojalá se vea interesante funcione y tenga su circuito competitivo su circuito online como lo quieran ver bueno 30 de octubre creo que es una buena fecha vamos a estar todos viciando el throne and liberty ahora en la semana que viene pero calculo y después el sparking cero pero nada ni bien salga y bien salga gameplay o lo que sea o los datos aparte del juego oficial que lo vamos seguramente vamos a un vídeo en el canal le tiramos otra opinión por la parte de lo que son los partidos de tcg físico claramente en citadel el amiónico ahí ya empezó a dar partidas no sé si la hacía subir a su canal o me las iba a pasar y las comentábamos juntos o se las comentaba o las reveíamos acá en el canal así que nada ni bien nos pongamos de acuerdo con eso empezamos a poner partiditas de dragon ball en el canal ayer fui a dimmo a jugar con los pibes un rato grabé alguna que otra partida lo mismo trataré de subir alguna otra partida one piece no estoy yendo a jugar lamentablemente si hay gente que graba en algún local o en su casa algún amistoso copado para no que ser siempre torneo del formato nuevo me lo puede pasar y sólo lo resúe acá le pongo musiquita de fondo para no se escuche nada o lo dejo como está o lo comento arriba como les parezca lo mismo disión en disimón en época yo iba a grabar pero el cosito me dio alta paja lo dejé de hacer pero la gente extraña y pide algunos que otros match ups sobre matches sobre todo cuando sale una expansión nueva para ver las cartas nuevas ver qué onda lo mismo según local de disimón o algunos de los pibes se juntan y graban partidas y están interesantes me avisan me las pasan y como les digo dejamos el sonido crudo le pongo musiquita de fondo o las comento arriba y por último se viene el torneo más picado de esta de esta fecha para lo que sería el tsg de disimón y one piece en argentina se viene el famoso open defense el regional argentino o el final argentino fin de año si es como se lo quiera ver donde esperamos tener unas 128 personas de digi y unas 64 si no pifió el número de one piece todo el mismo lugar en un momento torneos de 6 7 8 rondas dependiendo la cantidad de gente nada aprovechen la experiencia para venir jugar divertirse también pueden comprar tradear vender etcétera etcétera cualquier tipo de duda que les quede si bien el organizador tiene ahí su grupo y su whatsapp de consultas si les quedó alguna duda sobre el evento pueden en el podcast vamos a tener un un ratito ahí para contestarlas lo que sepa yo no organizo no tengo idea de muchas cosas internas del lugar pero lo que sea info pública que ya sepamos lo contestamos ahí en el en el podcast el tema del podcast de la semana base de ya que viene el caso torneos y competencia vamos a charlar lo que sería un buen torneo para un jugador por lo menos acá lo que sería en banda y en disimón one piece y dragon ball cosas que influyen no sé cantidad de gente precio premios el lugar el formato vamos a dar un poquito lo que lo que hace que un torneo sea bueno o sea llamativo sin más que decir hasta acá los dejo gracias a todos por el aguante fuimos una banda en la luchita cup fuimos 32 anotados y llegamos hasta 75 76 personas y en simultáneo en vivo después me actualizo youtube y creo que en el transcurso de la transmisión 600 personas distintas vieron el el vivo así que muchas gracias se los quiere mucho gracias a todos los que se suscribieron bienvenidos a todos cualquier como siempre para los nuevos y los no tan nuevos cualquier sugerencia de contenido ya sea uno nuevo o encarar alguno que ya venimos trabajando en el canal se podría decir encararlo de otra forma también es bienvenido lo bueno lo malo este canal si bien lo manejo yo y si no yo no hago nada no se hace nada en el canal se debe a la comunidad la comunidad apoya seguimos la comunidad no apoya nos seguimos así que muchas gracias si no estás suscrito darle al botoncito y nos vemos en el próximo vídeo canal etcétera